La pesca Desde épocas ancestrales, la pesca es un oficio que nos ha permitido a los humanos contar con una fuente de exquisito alimento. En la región pacífica de Colombia, esta bella y dura labor ha trascendido atarrayas, mareas y faenas para convertirse en un importante elemento de la identidad de las poblaciones costeras, que se refleja en la gastronomía, el arte, el lenguaje y en general en los elementos más cotidianos. En estas tierras ribereñas, generaciones de pescadores artesanales, a partir de diversas técnicas, han hecho de peces y mariscos un modo de sustento para sus familias, resistiendo extenuantes jornadas, la inclemencia del clima, el abandono gubernamental, la presión de la pesca industrial y hasta el agotamiento del recurso. Sin embargo, persisten hasta hoy cientos de hombres, e incluso mujeres, que en cada nuevo amanecer o al filo de la noche, siguen aventurándose a los ríos y a la mar, con la esperanza de una nueva y abundante producción. Para mi vida la pesca artesanal es un trabajo como cualquiera, porque esa es mi profesión y de ahí depende mi familia. Es el único que ejerce una real soberanía en el territorio, porque está aprovechando el mar, está produciendo los recursos naturales y está haciendo presencia allá donde en muchas ocasiones o de manera muy débil llega el Estado colombiano. En segundo lugar, hablemos de un importante resultado que nos da el pescador artesanal y que no se mide en ninguna parte, y mucho menos en el Producto Interno Bruto, y es la soberanía alimentaria. Una de las cosas bonitas y agradables es el caso del sustento de uno, que uno se come el pescado que uno quiera, porque principalmente a usted no le toca comprarlo, usted lo agarra con sus manos. Gracias a la actividad del pescador artesanal, tienen la mejor alimentación muchas de esas comunidades, tienen el acceso al mejor alimento que es el pescado y el marisco del Pacífico. El sentido de la pesca artesanal, más que todo es la cuestión de la gente tener el sustento para sus hijos permanentemente, ese es uno de los sentidos más importantes, y es darle equilibrio económico a las familias. Como siempre yo lo he dicho, aquí en el puerto de Buenaventura, la pesca artesanal ha sido un trabajo y lo sigue siendo, o para uno como desempleado ha sido el trabajo más fácil para uno conseguir el sustento de su familia. ¿Y si era que mañana los van a vender hielo? Sí. ¿Estamos en el tiempo de las elecciones? No, mañana yo ya hablé, ahí en Pueblo Nuevo, y el compañero de ahí de la pesquera me dijo que sí me entregaba el hielo mañana. Cuando los tiempos están buenos, la pesca platica, porque por decir algo, no es todo mundo que se gane un millón de pesos en 8 o 10 días, y cuando este trabajo está bien, uno se consigue un milloncito de pesos en 8 o 10 días. Ellos vienen acá y jalonan toda la cadena pesquera, porque son los que surten a las mujeres platoneras, las mujeres que venden el pescado fresco, el pescado ahumado, el pescado seco, a nivel local y regional. Nosotros podemos comprobar que por cada empleo directo en la pesca artesanal se generan 3 empleos indirectos. ¿Cómo fue, papá? No, 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 no. ¿Trae algo de la...